¡Gracias! No, no voy a pagar los 50 centavos porque es lo que nos están cobrando de la reforma hacendaria y este es un acto político de desobediencia civil, por lo tanto te va a pagar nada más el importe, el producto porque no estoy de acuerdo con lo de la reforma hacendaria que viene aparejado con la entrega del petróleo Ah, sí, pero aquí por ejemplo, eso no tiene nada que ver ella Sí, lo sé Y nada más que si tú no le pasas, no sé, ya le marca ahí Es un acto político de desobediencia civil ¿Puedo darías 50 centavos? Sí, es lo que estamos nosotros en contra por ser un acto arbitraio y una ley injusta es por eso que le estoy pagando lo que vale el producto sin lo que implica la reforma hacendaria es un acto político únicamente ¿Dónde? Sí, es que para esta cuenta, uno quiere pagarlo sin lo que implica la reforma ¿Dónde? La única es el número de que se puede ¿Dónde? No puedo grabar aquí No puedo grabar aquí No puedo grabar aquí ¿Dónde dice que no puedo grabar? No puedo grabar privada ¿Dónde dice que no puedo grabar? No puedo grabar privada Y... ¿Qué ley determina? Es propiedad privada Por eso pero... Propiedad privada Por eso pero... Si puedes enviar pública ahí si puedes, este... Derecho de expresión, lo que tú quieras Pero aquí es propiedad privada No me puedo meter en casa a grabar, ¿verdad? Perdón que me meta, pero es un lugar público Es propiedad privada Es un lugar público Es propiedad privada Es propiedad privada Es propiedad privada Es propiedad privada Si fuera propiedad privada Si fuera propiedad privada Si fuera propiedad privada Escúchame... Espérame... No me sabe bien Ah, sí, pero no puedo grabar aquí Mire Si fuera propiedad privada Estaríamos allá afuera Y yo no tuviera ningún derecho intervenido aquí adentro No, no lo agreda, señor Yo soy de testigo, ¿eh? Yo soy de testigo Ahora sí que todo está grabando Usted agreda, ¿no? Y entonces agreda Ahora sí que... Levantamos la botella correspondiente No lo agreda, no hay ronco No lo agredas, amigo No lo agredas Lo estás agrediendo Yo te estoy viendo Lo estás aventando Lo estás aventando Sí, hombre Sí, hombre No peo Es que por qué lo agrede Yo no entiendo por qué la agresión No está en el negocio Yo no voté por ti Yo no voté por ti Yo no voté por ti Yeah Yeah Yeah